David Luna remitió contra ministra de educación y denunció duro golpe al ICETEXO. Siga haciendo política. El senador de cambio radical y vocero de su colectividad en el Congreso de la República se refirió en las redes sociales sobre la más reciente polémica que involucra a Daniel Rojas Medellín y la problemática que se registra en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y estudios técnicos en el exterior. En medio de las duras críticas al ministro de educación Daniel Rojas por su labor con respecto al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y estudios técnicos en el exterior ICETEXO, que atraviesa una grave crisis que tiene en vilo a 200.000 estudiantes del país, el senador de cambio radical David Luna aprovechó para cuestionar la labor del titular de la cartera y hacer algunas observaciones que ponen en entredicho la gestión del funcionario, señalado como el gran responsable de esta situación. En una especie de hilo en el perfil de ICETEXO, el congresista sostuvo que el gobierno se ha desatendido de las necesidades reales de los estudiantes, a tal punto de no asegurar los recursos necesarios para garantizar no solo la continuidad de los jóvenes que han acudido a la entidad para financiar sus estudios de educación superior sino también a quienes aplicaron para tener los mismos beneficios con la entidad de estatal, pues al menos 30.000 nuevas solicitudes estarían en serio riesgo. Podemos concluir que, a hoy, el ministro Hacienda Ricardo Bonilla, o ha girado los recursos poniendo en peligro el semestre 2025-1 para los estudiantes y que al ministro de educación le parece perfecto. Esto demuestra que, para este gobierno politiquero, los jóvenes no son prioridad. Siga siendo política ministro, afirmó Luna, que también destacó que el presupuesto asignado al ICETEXO es, a todas luces, insuficiente para enfrentar la crisis que amenaza al sector. Fuerte crítica de Daniel Luna al ministro de educación En la serie de mensajes, Luna no tuvo problema en apuntar a Rojas, con relación a lo que considero promesas no cumplidas del Ejecutivo, entre ellas la cancelación de deudas para los jóvenes. Reflexione. En lugar de cumplirlas a los jóvenes con la cancelación de deudas del ICETEX, como lo prometió su jefe, el gobierno de que usted por la parte está acabando con sus oportunidades. Reclamó Luna en sus señalamientos al Ejecutivo. Y de un mismo modo, añadió que resultaba paradójico que preferían destinar un billón de pesos por no delinquir, antes que garantizar el mismo billón que necesita el ICETEXO. A su vez, el senador enfatizó la falta de competencia de quien venía de oficiar como presidente de la sociedad de activos especiales SAE. Si usted cree que el debate alrededor del ICETEXO le compete al Ministerio de Educación Nacional, estamos ante uno de los ministros más descarados que han pasado por esta cartera, indicó el congresista, del que se ha rumorado que tendría aspiraciones presidenciales. En ese sentido, el senador instó al ministro a iniciar las gestiones respectivas con el ministro Bonilla, pues está convencido de que este asunto, al igual que la infraestructura educativa, son también parte de su competencia. Las afirmaciones de Luna no están aisladas, sino que forman parte de una serie de acusaciones del Senado hacia diferentes áreas de la administración del Estado, como la falta de planeación entre las entidades del gobierno Petro para evitar estos escenarios. Gracias por demostrar que la coordinación y el diálogo interno del gabinete al que usted pertenece no existen. Esto prueba de la necesidad de que el presidente corrija y ejerza un liderazgo eficaz, expresó. La defensa de Alia Roja ante los dardos de David Luna Aunque el ministro Rojas aún respondió formalmente a las duras críticas de Luna, en sus redes sociales han enfatizado que el ICTEX no es una institución que esté ligada a su dependencia. Así lo hizo en una respuesta la representante a la Cámara, Catherine Jubinado, de la Alianza Verde. En un cruce de mensajes que inició con una polémica publicación en X del integrante del gabinete y del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Representante Con inmenso respeto, permítame decirle que nuevamente la tienen mal informada. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 492 de 2020, el ICTEX está vinculado al Ministerio de Hacienda y no al Ministerio de Educación. Valía la pena el representante que nos acompañe en impulsar la reforma que haremos del ICTEX para que su naturaleza sea social y no bancaria, le pidió al ministro Rojas a través de sus perfiles.